¿Qué tal, amigas y amigos? Pasan los días y en cada año se nos presentan fechas importantes que reactivan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Aún más, reactivan a la sociedad, que corre el riesgo de adormecerse en la mediocridad de la monotonía y de la rutina diaria. Una de estas fechas es la fiesta de Pascua. La Pascua reaviva partes del ser humano que son esenciales para ser felices, para conseguir la plenitud. Reactiva, por ejemplo, la esperanza como virtud teologal, que nos dice que Dios es el mar fuerte, mar fuerte incluso que la muerte. Reactiva la ilusión, porque no se trata de ir pasando las horas y los días de la vida comiendo, durmiendo, comprando. Sino dándose cuenta de que cada día conlleva la presencia de Dios y por tanto hay que vivirlo con pasión, llenándolo de amor. Cada jornada, desde este punto de vista, es una oportunidad única de encuentro con Dios. Reactiva a sí mismo la ilusión del futuro, porque la Pascua es Dios que pasa a nuestro lado día a día. Por eso se puede vivir con esperanza, con ilusión. Todo lo que haces tiene futuro, porque levantas los frutos de tus manos al cielo y los dejas en las manos de Dios que los convierte, a esos pequeños dones, en alegría, en paz, en armonía. Nada se pierde, como decía Jesús, hasta se tendrá en cuenta un vaso de agua compartido con amor. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Dios pasa a tu lado cada día y te sonríe. A todos los amigos, a todos los que colaboran en el grupo de Oriente y Occidente y en Gicen, a todas las personas de buena voluntad, ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Suscríbete al canal!